El vídeo comienza mostrando sólo las condiciones de barro en el sitio. Mientras continúas mirando, verás cachorros viviendo en medio de la suciedad y el abandono, un escenario desolador y triste. Increíblemente estos cachorros son propiedad de una persona cruel que no les permite salir de esta deplorable situación y los mantiene confinados en condiciones miserables. Recibimos una llamada desesperada sobre un cachorro que había sido atropellado por un coche y quedó paralizado. Este cachorro junto a sus hermanos intentaba sobrevivir solo, luchando contra las adversidades de la calle. En el vídeo un niño le cuenta a mi amiga y guerrera de rescate, Patricia, la desesperada situación de los cachorros y la acompaña hasta el lugar. Cuando llegamos aparece el dueño de los cachorros. El descontento con la presencia de Patricia, le quita la cámara de las manos, intentando impedir la grabación. Puede pensar que tiene el control, pero se equivoca. El cachorro paralizado, ahora llamado Nisza, finalmente está a salvo bajo nuestro cuidado y en el veterinario. Pronto tus hermanos también estarán con nosotros, lejos de las manos de este despreciable individuo. Después de un examen minucioso, parece que Nisza está completamente paralizada. Su parálisis podría haberse evitado si su dueño la hubiera cuidado adecuadamente, lo cual me repugna profundamente. Ver el dolor y el sufrimiento por el que pasó es angustioso. Día 2, el coraje y la perseverancia de Nisza son exactamente la razón por la que elegí trabajar con los oprimidos. No se puede quebrantar un alma que elige la felicidad, incluso ante tanto sufrimiento. Los animales rescatados no están domados, simplemente experimentaron más dificultades que otros. Día 5, conoce a los hermanos de Nisza. El marrón que trepa al otro marrón es un niño llamado Bran. La marrón elegida es una niña llamada Nila, y la negra es un niño llamado Briar. Tenemos dos niños y dos niñas en total. Mientras Nisza permanece en el hospital tratando las lesiones en sus piernas provocadas por tener que gatear, sus hermanos comienzan a recuperarse también, recibiendo el cuidado y atención que siempre merecieron. Seis meses después, Nisza fue adoptada y ahora pasa sus días con su nueva mamá, Elizabeth, y dos hermanos peludos. Ella está viviendo la mejor vida posible, llena de amor y cuidado. Ver a Nisza feliz y saludable, disfrutando de una vida que nunca imaginamos posible para ella, es una gran victoria. Me gustaría expresar mi más profundo agradecimiento a todos ustedes que nos han apoyado en este viaje. Gracias a su continuo apoyo y generosidad, pudimos brindarles a Nisza y sus hermanos una segunda oportunidad de una vida feliz y saludable. Ahora tienen un futuro brillante por delante, libres del sufrimiento y el abandono del pasado. Gracias por ser parte de esta transformación y por ayudarnos a rescatar y proteger a estos angelitos.